Por varias horas estuvo con paso restringido la vía que de Ocaña conduce a la Ruta del Sol. Las causas se atribuyen a un microsueño del conductor de una tractomula, lo que generó que perdiera el control del automotor. El vehículo de carga pesada estuvo atravesado, impidiendo el tránsito normal entre Ocaña y Aguachica, hasta que habitantes de la zona abrieron un paso improvisado. En el hecho, no hubo víctimas.